¿Qué tal amigos de Unison TV, La Señal del Saber? En 2001 conocí a Emanuel Carballo, este gran crítico de la literatura mexicana y lo primero que le llamó la atención fue mi nombre Cipriano, su abuela se llamaba curiosamente Cipriana y lo cuestioné sobre el ensayo en nuestro país, la importancia que tiene para la reflexión de la literatura y me regaló este libro que se llama Historia de reflexiones sobre la literatura mexicana del siglo XIX y ahí empieza a hablar sobre lo que él considera el ensayo como género literario vale la pena leer a Emanuel Carballo este gran crítico de las letras mexicanas me dice, como todo producto humano el ensayo tuvo origen e incluso su progenitor fue ese inventor francés y se llamaba Miguel de Montaigne o sea en el siglo, pienso yo en XVI hombre de gran erudición o causa de estudios hechos comenzó a escribir sobre la idea de que le venían a la cabeza y sobre las cuales él meditaba sobre algún tema horas y horas enteras aquí permitamos de nuevo la entrada de los especialistas mientras nos informan que Montaigne comenzó sus ensayos en 1572 como les decía en el siglo XVI dedicándose a ello hasta el momento de su muerte ¿por qué no concederle al autor mismo el informarnos de cuáles eran sus intenciones al escribir esos ensayos? He aquí sus palabras es este un libro basado en la buena fe lector desde el principio te advierte que ningún fin me he propuesto que no sea doméstico o privado es decir, la intimidad de un hombre expresada en ideas Emanuel Carballo, historia de la literatura mexicana del siglo XIX que en paz descanse tuvo la disyuntiva o tuvo la mala suerte de morir días después de García Márquez y desgraciadamente la historiografía literaria lo he olvidado pero es un gran escritor, un gran crítico que debemos de leer aquí en Unisón TV La Señal del Saber